¿Qué es Sansón? Del cual debemos aprender Trátalo como alguien Del cual a veces nos debemos Excepto por la superfuerza Nos parecemos en muchas cosas Más de las que a veces creemos ¿Vale? Entonces no tratemos Este libro de los jueces como algo ajeno a nosotros Como historias de las que hay Y lo que hacía esta gente Sino que realmente creo que lo podemos ver Como algo mucho más cercano ¿Verdad? Como acabamos de ver Por otro lado con lo que acabamos de hacer Que el Señor nos escogió a nosotros Que el Señor nos dio un milagro en el nuevo nacimiento Y especialmente que el Señor nos salvó Con el propósito de dedicarnos esta vida para Él Igual que hizo con Sansón Entonces continuando Con la historia de Sansón Vamos a leer unos versículos ahí en el capítulo 14 Y vamos a tratar acerca de ellos Entonces Tenemos el último versículo del capítulo 13 Que nos dice Que el Espíritu de Jehová Aquí Sansón ya ha nacido Dice El Espíritu de Jehová Comenzó a manifestarse en Él Es decir en Sansón En los campos de Dan Entre Zora Y Estaol Voy a poner esto a grabar Con vuestro permiso Si no después Me van a reñir a mí Y Ya está Y entonces dice El capítulo 14 Versículo 1 Sansón Descendió Sansón a Timnath Y vio en Timnath A una mujer de las hijas De los filisteos Y subió Y lo declaró a su padre Y a su madre Diciendo Yo he visto en Timnath Una mujer de las hijas De los filisteos Os ruego Que me la toméis por mujer Y su padre y su madre Le dijeron No hay mujer Entre las hijas De tus hermanos Ni en todo nuestro pueblo Para que vayas tú A tomar mujer De los filisteos Incircuncisos Y Sansón respondió A su padre Tómame esta mujer Tómame esta por mujer Porque ella Me agrada Más su padre y su madre No sabían que esto Venía de Jehová Porque él buscaba ocasión Contra los filisteos Pues en aquel tiempo Los filisteos dominaban Sobre Israel Y Sansón Descendió con su padre Y con su madre a Timnath Y cuando llegaron A las villas de Timnath Era aquí un león joven Que venía rugiendo hacia él Y el espíritu de Jehová Vino sobre Sansón Quien despedazó al león Como quien despedazó Un cabrito Sin tener nada en su mano Y no declaró Ni a su padre Ni a su madre Lo que había hecho Descendió pues Y habló a la mujer Y ella agradó a Sansón Y volviendo después De algunos días Para tomarla Se apartó del camino Para ver el cuerpo Muerto del león Y aquí que el cuerpo del león Había un enjambre de abejas Y un panal de miel Y tomándolo en sus manos Se fue Comiéndolo por el camino Y cuando alcanzó A su padre y a su madre Les dio también a ellos Que comiesen Mas no les descubrió Que había tomado Aquella miel del cuerpo del león Vamos a leer hasta ahí Y luego ya seguiremos Con la historia de Sansón Entonces la primera cosa Que observamos aquí En cuanto a la vida De Sansón Hemos hablado De que De cuál era el plan De Dios para Sansón Y de hecho Yo creo que aquí Sí, eso es Ya hemos hablado De cuál era el plan De Dios para Sansón ¿Verdad? De hecho no lo hemos detallado Tanto Y tal vez deberíamos Habernos parado un momento Vamos a pararnos todavía Un momento ahí Porque De hecho creo que me falta Una diapositiva Y en medio la tengo La vez perdido Pero El Señor Como hemos dicho antes Tenía un doble propósito Para la vida de Sansón Número uno Era que fuera ¿Qué? Nazareo Y número dos Era que Liberase A su pueblo En el capítulo 13 Se relata eso Primero se dice Que tenía que ser nazareo Y se dice Que era para que liberara A su pueblo Entonces volviendo Un poco sobre el tema De los nazareos Como os he dicho antes Si vamos a número 6 Encontramos De hecho no perdáis ahí El pasaje en jueces Pero vamos a número 6 Y vamos a leer ahí Lo que se dice En cuanto a los nazareos Números capítulo 6 Números capítulo 6 Dice el voto De los nazareos Número 6 Dice Habló Jehová a Moisés Diciendo Habla a los hijos de Israel Y diles El nombre a la mujer Que se apartare Haciendo voto de nazareo Para dedicarse a Jehová Se abstendrá De vino y de sidra No beberá vinagre de vino Ni vinagre de sidra Ni verá ningún licor de uvas Y tampoco comerá uvas frescas Ni secas Todo el tiempo De su nazareato De todo lo que se hace En la vid Desde los granillos Hasta el oyejo No comerá Todo el tiempo Del voto de su nazareato No pasará navaja Sobre su cabeza Hasta que sean cumplidos Los días de su apartamiento A Jehová Será santo Dejará crecer su cabello Todo el tiempo Que se aparte para Jehová No se acercará A persona muerta Ni aún por su padre Ni por su madre Ni por su hermano Ni por su hermana Podrá contaminarse Cuando mueran Porque la consagración De su dios Tiene sobre su cabeza Todo el tiempo Es un nazareato Será santo Para Jehová Y luego da algunos detalles Si alguno muriera súbitamente Incluso si alguien se moría Al lado suyo Etcétera ¿Vale? Pero entonces Como hemos dicho antes El que era nazareo No tenía nada que ver Con la uva En general Cero Como habéis visto Dice vamos No podrá rozar Ni los granos de la uva Lo dice por ahí En algún sitio Dice El versículo 4 De todo lo que se hace en la vid Desde los granillos Hasta el oyejo No comerá O sea Todo No podía ni rozar la piel Nada Cero ¿Vale? Entonces luego dice lo del pelo Y luego también tenemos Lo de una Un cuerpo muerto ¿Vale? Entonces había Una primera El nazareo Una primera cosa Que tenía clara Era que debía Separarse De hecho No sé si tú lo tienes En tu biblia Pero cuando Menciono la palabra nazareo Yo en mi biblia Abajo a pie de página Tengo que poner Esto es Separado O consagrado Es decir La misma palabra Nazareo Quiere decir Separado Apartado Puesto a un lado ¿Vale? Es lo mismo Que el señor Ha hecho con nosotros ¿Verdad? La palabra iglesia Quiere decir Los que han sido Sacados afuera La iglesia O la eclesía En el mundo griego Era Cuando Los ciudadanos De una determinada Ciudad O pueblo O aldea Tenían algo que discutir Entonces eran llamados De sus casas Afuera Al ágora Al lugar público Allí eran llamados Y entonces allí Discutían Pues si ponían papeleras O farolas O si las alcantarillas Tal O sus problemas Que tuvieran Los griegos En aquel momento ¿Vale? Pero eran llamados De fuera De sus casas A la eclesía Ec Quiere decir fuera Afuera A la ágora Del pueblo A la plaza del pueblo Y allí discutían Lo que tuvieran que discutir Eso es lo que quiere decir La palabra iglesia Somos Los que Se nos ha llamado Afuera Somos Los que Dios Ha separado Los que Dios Ha apartado Estos eran Los nazareos Que por un tiempo Se apartaban Poniendo el ejemplo De los tornillos Que decía antes Tú tienes que arreglar algo Y vas allí a tu caja De tornillos Y buscas unos tornillos Y apartas De entre todos Los que te sirven Hay unos más largos Unos más estrechos Unos más finos Unos más gordos Uno de cabeza de estrella De cabeza plana Y apartas Los que te sirven Y el resto Los vuelves a mantener En la caja Y los que has apartado Son los que te quedas Son los que Usas De alguna forma Es lo que Dios Ha hecho con nosotros Es lo que se hace Cuando se quiere Separar el trigo De la paja ¿No? Se aventa al aire Con un arel Con una criba ¿Eh? Lo habéis visto Con la hoz Se tira para arriba Y cae el grano Y el viento Se lleva a lo que no sirve Se separa Y te quedas La parte que te interesa Por poner otro ejemplo similar Como si has visto Un reportaje De esos de buscadores de oro Van allí al río Y dejan pasar el agua Y cogen unas piedras Que tal Miran a ver si alguna sirve Tiran las que no sirven Y si han encontrado Una pequeña pepita de oro Pues esa se la guardan ¿No? Eso es lo que ha hecho El señor contigo conmigo Nos ha separado Cuando tú Yo que sé Estás en tu casa Y vas a fregar los platos Pues coge los platos sucios Y los aparta De los platos Limpios Cuando friegas un plato Y ya estás limpio No lo vuelves a poner Con los sucios ¿Verdad? Lo dejas que deseque O lo secas Y lo colocas en el armario Los limpios van a un sitio Los sucios van a otro Los sucios se tienen que lavar Los limpios No los mezclas con los sucios Los separas Los apartas Vivimos toda nuestra vida Tomando decisiones de separación En un sentido ¿Eh? Separando lo que queremos De lo que no queremos No porque todo lo que no queremos Sea malo Sino porque a lo mejor En ese momento No lo necesitamos Pero pasamos toda la vida Tomando decisiones De apartar De separar Y eso Es lo que Dios Ha hecho con nosotros Eso era la vida Del Nazareo Era una vida O un tiempo Porque el Nazareo Era por un periodo de tiempo Era una vida De separación Nosotros como creyentes Muchas veces Preferimos vivir una vida De asimilación Vemos lo que el mundo hace Y nos asimilamos Y procuramos caminar Tan cerca del mundo Como podamos Hasta que alguien Nos llame la atención ¿Verdad? Porque claro Si vivimos una vida De separación Corremos el riesgo De que igual alguien nos diga Oye Pero es que tú eres un antiguo ¿No? Eso que tú dices Eso es de los viejos ¿No? Pero la Biblia Pues eso ya no lo cree nadie ¿No? ¿Quién dice? Es el Señor Jesús ¿Quién es ese? ¿Y qué dicen en tu iglesia Que no puedes hacer? No Mi iglesia no me pone normas De lo que no puedo hacer Yo quiero vivir Conforme a lo que enseña Dios En la Biblia No se trata de que me pongan normas Pero esto tú no puedes hacer Porque eres cristiano Ojo, qué rollo, ¿no? Y esto tampoco Y no te puedes vestir así No puedes escuchar esta música No puedes ir a estos sitios Y no puedes tener estos amigos Y no puedes hablar de esta forma Y no puedes tomar esto Y no puedes Qué rollo esto de ser cristiano Y eso En el fondo es lo que pensamos Algunos de nosotros Muchos de nosotros Algunos de nosotros Pensamos Es que es verdad Esto es un rollo ser cristiano Es que a mí lo que me gustaría Es hacer lo que hacen todos Pero para el nazareo La vida de separación Era la vida normal Era la vida natural Y sabes En un sentido Deberíamos arriesgarnos a ello Y vivir vidas de separación Y que en alguna ocasión Te dicen Oye Pues qué rollo, ¿no? Oye Qué antiguo eres, ¿no? Oye Cómo vistes así, ¿no? Oye Cómo es que no puedes Pues no, no puedo No debo No quiero ¿Pasa algo? No pasa nada, ¿no? Porque en un momento determinado Seamos más conservadores en algo, ¿no? ¿Hay algún problema? ¿Qué problema es? Si tú vistes así Y yo visto de otra forma ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Y más ahora, ¿no? De repente cuando yo era chaval Hace 40 años Pues veías a un señor Vestir por la calle Yo qué sé Con ropa de tal Y decías Uy, este hombre Qué raro viste, ¿no? Pero hoy vas por la calle Cada uno viste como le da la gana Hace lo que quiere Todo el mundo trae la ropa de su país Visten todos como quieren ¿Qué pasa si yo visto Un poco diferente de lo que vistes tú? ¿Hay algún problema? Mi hija tiene amigas en clase Que son musulmanas El año pasado empezaron todas A ponerse el velo Se ponen el velo Van vestidas hasta aquí No pueden llevar manga corta Llevan pantalos largos siempre Es su decisión La han tomado La cumple de la rajatabla No faltan ni un solo día Pero nosotros somos cristianos Y no podemos hacer No podemos tomar decisiones En cuanto a esas cosas En cuanto a la música que escucho En cuanto a la ropa que llevo En cuanto a los lugares que voy En cuanto a las personas Con las que tengo ¿No puedo tomar decisiones? Todo el mundo puede tomar decisiones Pero yo no Todo el mundo aceptamos Y decimos Somos tolerantes con todos los demás Que hagan lo que quieran Pero yo mismo Soy el primero Que no soy tolerante Con lo que yo creo Porque entonces digo No, yo quiero asimilar Quiero ser Como el resto Pero es que no somos Como el resto No es porque Seamos mejores que nadie Somos lo peor Lo vil, lo menospreciable Somos lo peor Pero Dios te ha escogido Y por eso te hace Que no seas Como el resto Por eso Debe ser un orgullo Vivir Vidas Separadas De separación Y eso implica Tomar decisiones Igual que las amigas De mi hija Las tomaron Y decidieron Que desde tal día Solamente Se van a sutar el pelo Cuando estén en su casa O cuando se vayan a dormir El resto del tiempo Mi hija juega un equipo de voleibol Juegan a voleibol Con el velo puesto Ayer vi un artículo En el periódico No recuerdo en qué país Que veía a las atletas Ni recuerdo Ni el deporte Y salían Pues lo mismo Con un velo Que les habían hecho Y salían todas uniformadas Pero todas con velo Y eran no sé de qué país De África No recuerdo Pero toman decisiones Y son firmes en ellas Y las respetan No merece la pena Que nosotros lo hagamos también No tenemos No tenemos nosotros la verdad ¿Acaso nosotros no servimos Al Dios vivo y verdadero? Pues Si lo que nosotros tenemos Es la verdad No merecerá la pena Que nosotros Que si tenemos la verdad Hagamos el esfuerzo Que otros hacen Por la mentira A fin de cuentas Ellos lo hacen El ejemplo que acabo de poner De los musulmanes Por servir o por hacer Lo que el Corán dicta Sabemos nosotros Que el Corán Es un libro Escrito por hombres Sabemos nosotros Que el Corán No lleva al cielo Sabemos nosotros Que no encuentras Vida eterna Ni perdones tus pecados En el Corán Sabemos eso no Pero ellos lo hacen Por una mentira Aunque piensan que es verdad Pero lo hacen por la mentira Nosotros Tenemos la verdad No merecerá la pena Que vivamos Unas vidas Separadas Leyendo Segunda de Corintios 6 Versículo tan conocido Versículos 16 y 17 ¿Verdad? Que hay acuerdo Entre el templo de Dios Y los ídolos Porque vosotros Sois el templo de Dios Viviente Como Dios dijo Habitaré y andaré entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Por lo cual salid De en medio de ellos Y apartaos Dice el Señor Y no toquéis lo inmundo Y yo os recibiré ¿A qué os suena esto De no tocar lo inmundo? ¿No tiene que ver Directamente con los nazareos? ¿No está hablando De separación? ¿Y tú dices La separación? ¿Eso es bíblico? Hombre ¿Qué es lo primero Que Dios le dijo a Abraham? Por ejemplo Sepárate de Lot Está en la Biblia Desde el principio Hasta el final No debemos Vivir en este mundo Camuflaos Si no separados Eso es lo que quiere decir Iglesia Sacados Afuera Pero nosotros Nos importamos En vivir tan cerca Del mundo Como podemos Siempre Siempre Y no está bien Implica un riesgo Implica un problema Implica que Te puedan decir algo Pues sí Tal vez Pero habrá que asumirlo Habrá cosas que no podría hacer Sí, tal vez Pero habrá que asumirlo Porque servimos al Señor No solamente implicaba Vivir una vida separada Sino también Vivir una vida De santificación Lo cual Es un paso más Porque santificar No solamente implica Que también Apartar Sino también implica Limpieza Y sabéis como explico yo esto siempre ¿Verdad? Con el cepillo de dientes Seguro que muchos Ya me lo habéis escuchado Pero cuando yo hablo de santificación El mejor ejemplo Tonto Que se me ocurre Y de verdad Reconozco que es un ejemplo tonto Pero creo que es efectivo Es el cepillo de dientes Mi cepillo de dientes ¿De quién es? Mío No te lo dejo No lo quieres Ya lo sé Pero Ni que lo quisieras Te lo dejaría No se lo dejo ni a mi mujer Es mío De nadie más He ido a la tienda Me he gastado el euro cincuenta Los dos euros que cuesta Lo he comprado Me lo llevo a mi casa Y es mío Lo he separado ¿Pero cómo tiene que estar Mi cepillo de dientes Para que yo lo use? Limpio Si no, no lo uso Si no está limpio No lo uso Primero tengo que lavarlo Y si está tan sucio Que no lo puedo usar Pues entonces me voy a comprar otro ¿Eh? Si te ha caído Yo que sé donde sea Dices no Este no lo puedo usar Vale Pues entonces voy Me compro otro Y empiezo de nuevo Pero tiene que estar limpio Si no, no lo uso En un sentido Como digo Muy Simple Si queréis Eso es santificación Es que tú Y yo Estemos Separados Y limpios El Señor Nos ha Separado Nos ha comprado Os he dicho Que yo voy a la tienda Y me gasto el euro No sé qué Que cuesta el cepillo de dientes Pero yo lo compro He invertido en él El Señor te compró Primera de Corintios Capítulo 6 Porque comprados Sois por Precio ¿Y qué dice después? Glorificar Pues a Dios ¿Y con qué? ¿Con qué dice? Con vuestros Te das cuenta Que sí que le importa Al Señor el cuerpo ¿Eh? Con vuestros cuerpos Y también dice Con vuestro espíritu ¿Verdad? Pero con vuestros cuerpos ¿Sí? ¿Por qué? Pues que igual que tú Vas a la tienda Y compras algo Y lo usas Y es tuyo De la misma forma El Señor lo ha comprado Y es suyo Eso es lo que quiere decir Por ejemplo Consagración Tanto que hablamos Consagración En el fondo Tiene un sentido De pertenencia Ven conmigo a Éxodo Capítulo 13 Por favor Éxodo 13 El Señor está hablando aquí De las cosas Que tenían que consagrarle Y dice Éxodo 13 Capítulo Versículo 1 y 2 Jehová habló a Moisés Diciendo Conságrame Todo primogénito Cualquiera que abre matriz Entre los hijos de Israel Así de los hombres Como de animales ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mío es O sea Versículo 1 Dice que tiene que consagrar Y versículo 2 Me está diciendo Que para consagrar ¿Qué tienes que hacer? Es mío Me lo tienes que dar Es mío Entonces Si tú eres de Dios Porque el Señor te ha comprado No eres tuyo El cepillo de dientes No decide Si funciona o no funciona O si se queda conmigo O no se queda conmigo Es mío Soy yo quien lo decido Porque es mío De la misma forma hermanos Nosotros no decidimos Eso es lo que quiere decir Santificación Él Para el Nazareo Era normal La vida de santificación No os quiero volver locos Aquí en la escritura Pero volviendo aquí Al pasaje En números Otra vez Número 6 A ver si lo encontráis Antes que yo Hay un momento Que dice Será santo Ocho Todo el tiempo De su Nazareato Será Santo Para Jehová Santo Santo Santificación Es decir Para el Nazareo Hemos dicho Que era lo más natural Vivir una vida De separación Pero también Era lo más natural Vivir una vida De santificación De consagración Y que tal Para nosotros Debería ser Por encima De lo que el Nazareo Hacía Lo del Nazareato Era algo breve Era un periodo De tiempo corto Pero El Señor Te ha salvado Para siempre Y tú le perteneces Para siempre Y quiero una vida De separación de ti Para siempre Y una vida De santificación De tu parte Para siempre Debería ser Para siempre Estar Limpios Delante de su presencia Para siempre Y en medio De todo esto Hay un Un elemento De lo que tenía que ver Con el Nazareato Con ser Nazareo Acuérdate ¿Por qué estamos hablando De todo esto? Porque Sansón Era Nazareo Que era la voluntariedad No es el caso de Sansón Porque Sansón Ya fue determinado Por Dios Desde su nacimiento Que sería Nazareo Pero el Nazareo Era Nazareo Por voluntariedad El que quiera ser Nazareo Versículo 2 Hablan los hijos de Israel Y diles El hombre o la mujer Que se apartara Y haciendo voto de Nazareo Para dedicarse a Jehová El que quiera hacerlo No es obligatorio Solo el que quiera Solo el que le parezca Solo el que le venga bien Solo el que sienta Que tiene que hacerlo Mira sabes Lo más En un sentido Lo más maravilloso Y a la vez triste De nosotros Como cristianos Es que el Señor No te pone una pistola En el pecho Para que le sirvas En un sentido es triste Porque el Señor No nos obliga Muchos de nosotros No tomamos las decisiones Correctas de servirle Porque Él no obliga Pero por otro lado Es maravilloso Porque Él No ha salvado a robots Él no ha salvado A alguien sin voluntad Desde el día uno Con Adán y Eva Nos puso en el huerto Desde unas responsabilidades Y Adán y Eva Tomaron sus decisiones Así es con cada uno De nosotros El voluntario El voluntario Así que acabamos De hablar de separación Acabamos de hablar De santificación Acabamos de hablar Lo que le debemos Al Señor Porque Él nos ha comprado Pero solamente lo hace Si tú quieres Para Nazareo Estaba clarísimo Lo que tenía que hacer Pero era voluntario Nos habla muchas veces La escritura De la voluntariedad Y de hacer las cosas Porque queremos hacerlas ¿Verdad? No solamente Porque el Señor Nos obligue Pero porque queremos Porque es nuestro deseo Y es lo mejor Hacer las cosas En ese sentido Es siempre lo mejor Porque de verdad Deseamos hacerlo Para el Señor ¿Verdad? No hacer las cosas Por imposición Sino hacer las cosas Porque lo deseamos Pero aún nuestros hijos Nos obedecen por imposición Cuando no quieren Obedecernos Por voluntariedad ¿Sí? Aún nuestros hijos Nos obedecen Por imposición Cuando no quieren Obedecernos Por voluntariedad O siempre que tus hijos Te obedecen Es solamente porque quieren Cuando no quieren obedecerte No te obedecen Entonces nosotros Con Dios Deberíamos funcionar igual No solamente Hacer las cosas Para Dios Cuando lo siento Esto es una frase Que ha hecho mucho daño En las iglesias Es que no lo siento Bueno, pues si no lo sientes Obedece Porque la Biblia lo dice Aunque no lo sientas Porque tenemos un código ¿Eh? Cuando tú vas con el coche Pone Prohibido pasar Y dices Es que no lo siento Y te metes Stop Es que no tengo ganas De hacerlo ¿Verdad que no conduces De acuerdo a lo que sientes? Algunos sí Y van por ahí Gritándole a todo el mundo Y tal Pero en general No conducimos De acuerdo a lo que sentimos Sino de acuerdo a un código ¿Verdad? Debemos vivir la vida cristiana De acuerdo a un código Que es la palabra de Dios Y si lo sentimos Mucho mejor Y si lo hacemos voluntariamente Mucho mejor Pero aun cuando no lo sintamos Voluntariamente Seguimos saliendo el código ¿Verdad? Así es que En primer lugar Santificación O separación En segundo lugar Santificación En tercer lugar Voluntariedad Que bueno es ¿Verdad? Cuando nuestros hijos Voluntariamente Hacen Lo que les pedimos O aun sin pedírselo Fantástico ¿Verdad? Se nos pone una sonrisa En la cara Tremenda ¿Verdad? Y de repente dices ¿Quién eres Y qué has hecho con mi hijo? ¿Verdad? Porque ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo puede ser? Que estés haciendo ¿Viene? Y te dan un beso O un abrazo Sin que tú se lo pidas ¿No? Uh Vosotros tenéis niños pequeños Pero cuando sean más mayores Ya verás tú Como lo que digo Tiene sentido Es así Y dices Oye pero que ¿Cómo es? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y lo hacen de forma voluntaria Tienen Pues eso Te dan una muestra de cariño Voluntariamente ¿No? Y tú dices Que bien me siento ¿No? Pues con el Señor Es igual Cuando hacemos las cosas De forma voluntaria Seguro Seguro Que es mucho mejor Pero eso no quita Que igualmente Las tengamos que hacer ¿Verdad? Muy bien Eh Hemos dicho Que tenía un primer propósito El Señor con Sansón Que era ser Nazareo Como os he dicho Me falta una diapositiva Me acabo de dar cuenta Ahí en medio Y el segundo propósito Que tenía Era Liberar A su pueblo ¿Sí? Cuando tú ves a Sansón Ves que era el hombre Capacitado por Dios Idóneo Para hacer ese trabajo ¿Cierto? Era un hombre Con una fuerza Sobrehumana Era un hombre Con una fuerza Impresionante Como os he dicho antes Estuve leyendo De cuánto calculan Más o menos Que podían pesar Las puertas de Gaza Entre 5 y 10 toneladas Ya que el hombre Levanta las puertas De la ciudad de Gaza Las saca Las descoyunta De allí ¿Vale? Con todo lo que aquello pesaba Además No solamente es lo que pesa Sino la dificultad De manejarlo ¿Eh? Una cosa es Coger un peso Que pesa lo mismo Que sea así O que sea así Pero cuanto más pequeño es Más fácil puedes manejarlo ¿Verdad? De estos los aizcolares Estos que hay por aquí Saben mucho ¿No? No es lo mismo Levantar un peso Que es uniforme Que levantar una piedra redonda ¿No? ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Verdad? Pues no Con todo lo que se postaba El hombre saca las piedras De allí Las puertas Camina 50 y pico kilómetros Cuesta arriba Y las sube encima Era un hombre Con una fuerza extraordinaria Cuando el Espíritu de Dios Reposaba sobre él Por lo tanto Era el hombre indicado Para liberar Al pueblo de Israel De los filisteos El hombre más sabio De la tierra Que jamás ha habido El hombre más rico Que hizo muchas cosas Y que tenemos libros En la Biblia Que él ha escrito Y tal Pero tú dices Cómo desvió su corazón Al final de su vida Y se fue tras los ídolos Y cómo el pueblo de Israel Tuvo que pagar eso Después Pero cuánto potencial Desaprovechado ¿Sí? Aún Aún pienso yo En gente como No sé Como Balaam ¿No? Que en algún momento Fue el profeta de Dios Y luego torció su corazón Y lo único que le interesaba Era el dinero Pero en algún momento Fue el profeta de Dios Y tú dices Cuánto talento Desperdiciado ¿Verdad? ¿Y qué tal con nosotros? Ninguno aquí tiene Superfuerza que yo sepa Excepto yo Nadie más ¿Verdad? Pero el Señor Te ha capacitado No con superfuerza Pero te ha dado talentos Te ha dado dones Te ha dado habilidades Te ha hecho como eres Te ha dado el carácter que tienes Te ha dado Los ojos que tienes El pelo que tienes Y tienes ¿Vale? El Señor te ha hecho Como eres El Señor Te ha Capacitado Para hacer su obra Y cuando Te miras Y Y dices ¿Estoy usando Lo que Dios Me ha dado Para servir al Señor? ¿O tengo que decir También cuánto talento Desperdiciado? A lo mejor Puedes hacer cosas Para el Señor Que ni sabes todavía Porque a lo mejor Todavía nunca Te has Parado delante del Señor A preguntarle Señor ¿En qué puedo servirte? Estas manos son tuyas Y todo lo que yo tengo Es tuyo ¿Qué puedo hacer? Y a lo mejor Puedes hacer cosas Para el Señor Que a lo mejor Todavía ni sabes Pero que no sea Talento desperdiciado En nuestra vida Que no sean Dones desperdiciados Que no sea Tiempo desperdiciado Que seamos productivos Para el Señor Y el Señor No nos va a pedir Más rendimiento Del que podemos dar Pero que todo lo que podemos hacer Que lo hagamos El Señor está Se contentó Y se Se puso Feliz De los cinco panes Y los dos Sí, no estoy diciendo Y los dos peces Y que era Aquello entre aquella multitud Pero era justo Lo que aquel muchacho Podía hacer ¿No? Entonces Aunque tú solamente Tengas eso En tus manos Se trata de que eso Es lo que tienes que dar Para el Señor Que no Miremos nuestra vida Y digamos Cuánto talento Desperdiciado ¿Qué hubiera sido? ¿Verdad? Si todo el potencial Que tú tienes Que yo tengo ¿Qué hubiera sido? Si todo el potencial Que Sansón tenía Hubiera estado sujeto Al Espíritu Santo ¿Verdad? Y en segundo lugar Cuando tú miras La vida de Sansón Hemos leído este versículo En 13.25 Volviendo al libro De los jueces Dice Y el Espíritu de Jehová Comenzó a manifestarse En él En los campos De Dan Entre Zora Y Estaol Y tú dices Que bien ¿No? Que bien empezó ¿No? Y el versículo siguiente Ya te dice Pues había una mujer filistea Que le gustó Y enseguida El capítulo 13 Si solamente tú miras El capítulo 13 Y dices Oye Aquí hay Aquí hay algo bueno ¿No? Aquí parece que va a ocurrir Algo bien ¿No? El nacimiento milagroso Y parece Y dice que ya empezó A manifestarse En el último versículo Del capítulo Dice que ha empezado Y de repente Dentro del capítulo 14 Vaya hombre Todo lo que yo pensaba Que podría ocurrir Al final ¿En qué ha terminado? ¿En qué ha acabado? Qué triste es eso Cuando lo aplicamos A nosotros Y de repente ves Aquella persona Que se convirtió Y dices Oh que bien que va ¿No? Y al poco tiempo Hace Y ya No lo ves nunca más En la iglesia No lees más su Biblia Duda si era salvo A lo mejor Alguno de nosotros Un día Estaba sirviendo al Señor Con mucho ánimo Con muchas ganas Pero de repente Un día dijo Ahora voy a ir a la iglesia Y a partir de ahora Que lástima Que bien que iba Pero que mal terminó Que bien que empezó Pero Y es importante Empezar bien Pero es mucho más importante Terminar bien Entonces Que no sea Nuestra vida Un recuerdo ¿No? Recuerdo de él Que bien iba Recuerdo de él Como amaba al Señor Recuerdo Que no sea un recuerdo Que no quede solamente En lo que Fue un día En lo que Sansón Pudo ser En lo bien que iba Al principio Pero lo mal que va ahora Sino que sigamos Tan bien como al principio Y como dice El libro de Proverbios Que sea como la luz De la aurora Que va en aumento Hasta que el día es perfecto En aumento Al principio ¿Verdad? Es un poquito de luz Y poco un poco más Un poco más Y el sol va subiendo Así debería ser Nuestra vida Como cristianos En aumento Hasta que el día es perfecto ¿Verdad? Entonces Por un lado Como digo El Señor tenía un propósito Para Sansón Y ese propósito Era que fuera Nazareo Y por otro lado Tenía el propósito De liberar a su pueblo Y la verdad es que Ni una cosa ni otra Salió bien Salió Salió Porque Sansón fue Nazareo A ratos Y Sansón liberó a su pueblo A ratos Pero Al final te queda la sensación Con la vida de Sansón De que pudo haber sido Mucho más De lo que fue Que eso no sea la sensación Que Dios tenga de nosotros Que pudo haber sido Mucho más De lo que al final fue ¿Verdad? Entonces Entramos en el segundo punto Hemos hablado De De como Hemos hablado En primer lugar Del plan de Dios Para Sansón Hablemos ahora De la rebelión de Sansón Hablemos ahora De la rebelión de Sansón Vamos a leer Bueno Ya lo hemos leído antes Capítulo 14 Pero en primer lugar Mira que dice Es curioso Yo no sé si Si El escritor de jueces Lo hizo expresamente Pero si sé que el Espíritu Santo Lo hizo expresamente Dice versículo 14 1 Descendió Sansón a Timnat Dice versículo 5 Y Sansón Descendió Con su padre Dice versículo 7 Descendió Pues Y habló a la mujer Y ella agradó a Sansón Y versículo 8 Dice Y volviendo Después de algunos días Para tomarla Se apartó del camino Claro Tanto descender Tanto descender Pues al final Te sales del camino Y eso es lo que le pasó a Sansón Que descendió Y descendió Y descendió Y al final Se apartó del camino En primer lugar ¿Por qué? ¿Por qué estaba mal Que estuviera en Timnat? Timnat Era el lugar equivocado Era el lugar equivocado ¿Por qué era el lugar equivocado? Bueno En primer lugar Porque Timnat Lo que quiere decir Es el lugar de la viña Y yo te pregunto ¿Qué hace un nazareo En medio de una viña? ¿Qué hay en una viña? ¿Melones? ¡No! ¡Uvas! ¿Y qué es lo único Que Sansón no podía ni oler? ¿Qué hace un nazareo En medio De la viña? Era el lugar Equivocado El lugar Donde no tenía que estar El lugar Donde no debía ir ¿Verdad? El lugar Que él sabía Que no tenía que estar ¿Eh? ¿Eh? Vete De viaje A cualquier sitio del mundo ¿Dónde te vas a ir? Pues yo me voy a ir A Venecia Yo me voy a ir A Nueva York Y yo me voy a ir Al único sitio Que sé que no debo estar ¡Hombre! ¡No! ¿Verdad? Tú imagínate Yo que sé Que tienes una alergia A lo que sea Y hay en un sitio A las olivas ¿Eh? Y dices ¿Dónde me ir de viaje? Y dices A Jaén ¿Eh? El productor más grande De olivas del mundo Es la comunidad de Jaén ¿Vale? ¿Dónde me voy a ir de viaje? A Jaén ¿Dónde? Pero escucha Allá hay olivas Por todos los sitios Da igual Hombre Vete a otro sitio Puede ser cualquier sitio Del mundo ¿No? Pues Sansón Mira que había sitios Donde ir Pero se va a la viña Y sabía Que él iba a hacer daño Como si tú tuvieras Alergia a las olivas Y tú fueras a Jaén Sabes que te va a hacer daño Pues esto es lo mismo No te vayas al sitio Que sabes Que te va a hacer daño Seríamos nosotros capaces De hacer algo así Entiéndeme De pecar voluntariamente De saber Que estoy haciendo Lo que estoy haciendo Y que he ido a la viña A pesar que sé Que está mal Porque Sansón sabía Que estaba mal ¿Pero por qué? ¿Por qué? Cógeme esta mujer Porque ella Me agrada Pero como es lo que me gusta ¿Verdad? Yo sé que está mal Pero como es lo que me gusta Ese es el criterio Que yo tengo Si eso es lo que yo quiero hacer Es el lugar que me gusta ir Es el sitio donde quiero estar Cógeme esta mujer Es lo que me gusta Y lo de la viña era igual ¿Por qué quiero ir? ¿A qué voy? A la viña Es el único sitio Donde no tengo que ir Sé que me va a hacer daño Pues porque quiero ir ¿Qué criterio nos mueve A nosotros hermanos A tomar nuestras decisiones? ¿Recuerdas a ¿Recuerdas al rey Acap? Rey Acap Un gran El rey Josafat Un gran rey De Israel ¿Eh? Llega un momento Además el versículo es curioso Pero hay un segundo de crónicas Capítulo 18 Empieza diciendo algo como Y cuando Josafat Tuvo riquezas y dominios O sea Cuando su posición Era cómoda, estable y tal Entonces dice Emparentó con Acap Que no había otra persona Con la que dejar casar a tu hijo Que tienes que buscar a tu hijo Para que se case con Atalía Y todo lo que vino después Y todo eso Y llega allí Y lo recuerdas Y Acap Su consuegro Le hace un ofrecimiento Que él no puede rechazar ¿Verdad? Dice Oye Ven a pelear conmigo Contra los sirios Necesito Que me ayudes Para pelear contra los sirios Pero mira Vamos a hacer una cosa muy divertida ¿Eh? Vamos a hacer un baile de disfraces ¿Eh? Y entonces Yo me voy a disfrazar De soldado Normal Y tú te vas a poner Mi ropa de rey ¿Qué te parece? Y Josafat dice Vale Total Que van a la guerra Y entonces El general sirio Le había dicho a sus hombres Escúchame una cosa Olvidaros del ejército A por el rey ¿Y quién era el rey? Y entonces Cuando lo tienen rodeado Casi lo van a matar Y es el momento Entonces él grita De alguna forma Aquellos hombres Se dan cuenta Que aquel no es Acap Que es Josafat Y le perdonan la vida La misericordia de Dios Y dice que por ventura Un soldado Tiró una flecha Que le entró Por un agujerito De la armadura Acap Y aquel día murió Acap ¿Vale? Al final el plan de Dios Se cumplió A pesar de los esfuerzos de Acap Pero dime una cosa ¿A qué iba allí Josafat? ¿A qué? Se metió el sol En la boca del lobo Pero hermanos Que a veces somos igual Vamos al sitio Que sabemos que no debemos estar Nos metemos solos En la boca del lobo Estamos con las personas Que sabemos que no debemos estar Nos metemos solos En la boca del lobo Hacemos las cosas Vemos las cosas Compramos las cosas Vamos a ver Si tú te quedas A las 3 de la mañana Viendo la tele Pues sabes que al final Algo va a saber Que no debe ver Si tú No tienes control Sobre internet Sabes que al final Algo va a pasar Que no debe pasar Si tú vas con las compañías Inadecuadas Pues sabes que al final Te llevarán a pecar En lo que tú no quieres pecar Entonces al final No vayas a Timnat No vayas a Timnat Timnat es el lugar de la viña Y un nazareo como tú No hace nada en la viña No hay nada bueno Por lo cual un nazareo De va a estar en la viña Así que ¿Para qué va Sansón a Timnat? ¿Para qué? Pues porque le gusta ¿Verdad? Y en segundo lugar No solamente es que es el lugar de la viña Es que es la frontera A ver si he puesto un mapa Sí Mapa Ahí está ¿Vale? Entonces ¿Veis? Aquí está Zora La línea Bueno es el río Que a la vez Hacía de frontera ¿Vale? Y entonces Aquí está Timnat Tiene que cruzar la frontera Con los filisteos ¿Lo veis? O sea la ciudad No solamente es que era Donde estaba la viña Sino que estaba llena de enemigos ¿A qué va Sansón? A la tierra de los enemigos Y por cierto No fue a pelearse ¿Verdad? Fue a hacer amigos ¿No le ves aquí en esta ocasión Que Venga ¿Dónde están los filisteos? Venga que me los voy a cargar De cuatro en cuatro No No lo ves aquí Él va A confraternizar A ver si ve algo que le gusta A pasar un buen rato En la casa Del enemigo Tú dices Alfredo Es que tú eres muy drástico Con esto y tal Pues a lo mejor sí Pero es que Santiago 4.4 Dice que La amistad con el mundo Es enemistad con Dios Dice Dice O almas Adulteres O sea El Señor entiende La amistad con el mundo Como El marido Que su esposa Le ha sido infiel O la esposa Que su marido Le ha sido infiel Así es como El Señor Percibe Mi amistad con el mundo Entonces Pues a lo mejor Yo soy muy drástico Con esto Pero Tú y yo Nuestro propósito De ir a Tindad Es solamente Solamente Para predicar Para predicar el Evangelio Nuestra amistad Con el mundo Debe ser para eso Porque si buscamos Otra cosa Al final Acabaremos Como Sansón Acabaremos Tomando El vino El mosto La uva Que no queremos tomar Acabaremos tomando La mujer Que no queremos tomar Acabaremos haciendo Lo que no debemos hacer Si vamos a Tindad Con otro propósito El propósito De ir a casa Del filisteo Es Para predicar El Evangelio Cualquier otro propósito Al final Nos acabará Arrastrando a nosotros Por eso La escritura Es tan dura Con el versículo Que leí antes En el segundo de Corintios Y con el que acabo De citar de Santiago Y dice que la amistad Con el mundo Es enemistad Con Dios Y que no hay ninguna concordia Entre el Señor Y Satanás La palabra concordia Es un término musical Lo sabéis, ¿verdad? Y viene de Cantar juntos Viene de armonía ¿Te imaginas al Señor Jesús Y a Satanás Cantando un dúo juntos? De alguna forma Es lo que viene a decir El versículo Entonces De eso se trata No es que yo sea Un exagerado O algo así Si yo soy un exagerado La Biblia también lo es ¿Vale? Entonces Hermanos Si nosotros vamos A la viña Si vamos a la frontera Si vamos al lugar Donde está El enemigo Y el enemigo está Alrededor vuestro Como león rugiente Mirando a quien devorar El enemigo está Pues vamos Pero vamos Para ganar A personas para Cristo No No debe ser Otra relación La que debemos buscar No digo Que no tienes que hablarle A los incrédulos No digo Que tienes que tratarles mal O que No No estoy diciendo eso No me entiendas mal Pero tú sabes Donde está la línea Y hasta donde debes Confraternizar Porque el propósito final Debe ser Ganarles para Cristo Porque otra cosa Es amistad con el mundo Y la amistad con el mundo No nos hace bien Y la Biblia La condena Tajantemente Bien Entonces Hemos hablado De su descenso Y hemos hablado De que estaba En el lugar equivocado Y claro Pues si vas En el lugar equivocado Al final Pasa Lo que pasa ¿No? Es que 14.2 Y subió Y lo declaró A su padre Bueno Vio en tinata A una mujer De las hijas De los filisteos Y subió Y lo declaró A su padre Su madre diciendo Yo he visto en tinata A una mujer De las hijas De los filisteos Os ruego Que me la toméis Por mujer He ido al lugar Donde no tenía que ir Y al final He visto Lo que no tenía que ver Y al final He deseado Lo que no tenía que desear Y al final Pues pasó Lo que tenía que pasar Como os he dicho Hace un momento Si te pones A las 3 de la mañana A ver la tele Seguramente vas a ver Algo que no tienes que ver Y si Pues si hacemos Si vamos Si estamos Si al final Actuamos En la forma Que sabemos Que no debemos Pasará lo que sabemos Que no debe pasar Era así de sencillo Era así de sencillo Entonces al final Se trata de evitarlo Porque si no Ocurre Lo que tiene que ocurrir Las cosas que Las cosas que empiezan mal Normalmente acaban mal ¿Eh? Está viniendo a mi mente Un ejemplo De una chica que conozco Que en cuanto cumplió 18 años Tomó la decisión De apartarse De su familia Del señor Se fue a vivir con su novio Se quedó embarazada Tiene un bebé Y todo le ha ido mal Acaba en un juicio Ahora mismo Porque le ha ido mal Con su novio Las cosas que empiezan mal Normalmente acaban mal Y si no acaban mal Es por la pura misericordia Del señor Pero cuando tú Vas a Timnath Pues al final Pasa lo que tiene que pasar Porque la ley De la siembra Y de la siega Está en la escritura Desde el principio Hasta el final Y cada uno Recoge Lo que siembra Pero empezando Por el más grande Héroe de la Biblia Y acabando Por el último De los pecadores Porque hasta Abraham O David O cualquiera De todos ellos Cuando sembraron mal Recogieron mal Recién lo hablábamos Hace un momento Con Andrés Cuando sembraron mal Recogieron mal Entonces Si tú Siembras mal Al final Lo más probable Es que recojas Mal Por lo tanto No es necesario Porque pasó Lo que tenía que ocurrir Ni más Ni menos Fue al lugar De la tentación Y que pasó Fue tentado Y que pasó Cayó la tentación Era así de sencillo Por lo tanto No dice el Nuevo Testamento No proveáis Para los deseos De la carne Es decir No dice Bueno Por lo menos evita Todo lo que sea Caer en una tentación No proveas No des carnaza No le pongas El anzuelo Por lo menos Evítalo ¿Verdad? Pues así deberíamos actuar Evitándolo No jugando con ello No dice también El libro de Proverbios Jugará el hombre Con brasas en su seno Y no se quemará ¿Verdad? No dice eso Jugarás tú con fuego Tenemos un refrán Me dice Que el que juega con fuego Pues acaba quemándose ¿Verdad? Pues no juegues con fuego Porque al final te quemas Al final te quemas Y fíjate que Triste a la vez No solamente es que Era algo malo para él Porque estaba exponiéndose a pecar Sino que estaba obligando a otros A descender Y hacer lo que no querían Mira que dice el versículo 5 Y Sansón descendió Con su padre Y con su madre Y ahora eran su padre y su madre Los que estaban en casa del enemigo Por culpa de que él dijo Es que esta me gusta ¿Verdad? Entonces te digo una cosa Otros te ven Obviamente si eres padre, madre Otros te ven Tus hermanos te ven Al revés Si tú eres el hijo Tus padres te ven El día que tú decides tomar una decisión En cuanto al Señor Otros te miran Otros jóvenes te ven Otros están alrededor tuyo Otras personas en la iglesia Te observan Otros te ven Incrédulos te ven Entonces por lo menos Si ya no es por ti Aldo Por los que te ven Por no arrastrar a nadie A la niña Por no arrastrar a nadie A casa del enemigo Por no llevar a nadie Que por tu culpa No seas piedra de tropiezo para otro Y que otro se pierda Por lo que tú has hecho O has dejado de hacer Porque en este caso ¿Qué es lo que ocurrió aquí con Sansón? Por supuesto era un cabeza loca Y fue para abajo Y así terminó su vida Pero en esta ocasión Expuso a sus padres Al peligro Podría haber pasado algo malo Con sus padres Así es que Estás obligando a otros A descender contigo ¿Verdad? Vamos terminando esta sesión Hablemos un momento De su desobediencia En primer lugar Fue desobediencia Como hemos dicho A la palabra de Dios ¿Por qué tomó a aquella mujer? Porque me gusta ¿Qué criterio Seguimos nosotros? Ah, o sea Sansón sabía ¿Eh? Sansón Seguro sabía Con quién se podía casar Y con quién no ¿Pero qué criterio Seguimos nosotros? Para tomar decisiones ¿Es lo que me gusta? ¿Ese es también Nuestro criterio? Pues en ocasiones Sí, ¿verdad? Si has comprado Un jersey verde O un jersey azul Pues escoger el que te gusta Pero el criterio primordial Tiene que ser ¿Qué dice la palabra de Dios Al respecto? Eso es para cada decisión Que tomo ¿Qué dice la palabra de Dios De esto? Ese debe ser mi filtro Para Pues he empezado hablando De ropa Para mi ropa Para mis compañías Para mis amigos Para mi música Para internet Para Para todo Para lo que estudio Para con quién me caso Para Ese tiene que ser mi filtro No solo si me gusta O si no me gusta Mi filtro Tiene que ser la palabra de Dios Porque si solamente Hacemos las cosas Porque nos gustan Pues acabaremos En la viña Acabaremos Como Sansón terminó Empezó su vida Porque me gusta Y así terminó al final Entonces Nuestro criterio Tiene que ser Algo más Que simplemente Porque me gusta Sobre su obediencia En primer lugar A la palabra de Dios En segundo lugar Al consejo de sus padres Sus padres le dicen A mí Pero es que no hay otra mujer Que te puedas casar con ella No hay más mujeres en el mundo No hay Y también Les obedece a sus padres De hecho Yo creo que Le dice a sus padres Que le tomen a aquella mujer Por esposa Un poco por costumbre Y porque es lo que se hacía Pero no porque Necesitar O sea No para pedirles permiso ¿Entiendes lo que te quiero decir? Oye Esta es la que me gusta Venga Esta es la que quiero No está pidiéndoles permiso ¿Os parece bien? No está haciendo eso Sansón en ningún momento ¿Verdad? Entonces Escucha Joven Escucha a tus padres Aunque solamente sea Porque son más viejos que tú Pero escúchales Porque algo más saben Escúchales Escúchales Porque De algo sirve su consejo No te canses tan pronto De escucharnos Y Escucha a las personas Que Dios ha puesto Una responsabilidad sobre ti Escucha a tu pastor Escucha Escucha A los hombres A las mujeres de Dios Escúchales Escucha el consejo Y entonces Pues claro Ya os he dicho antes Que pasó lo que tenía que pasar ¿Verdad? Era lo que se podía esperar Fue a la viña Y después de descender No sé cuántas veces ¿Qué pasó por allí? Pues el león Porque Satanás Está alrededor vuestro Como el león rugiente Mirando a quien devorás ¿No? Pues pasó Lo que tenía Que pasar Y salió el león Y por la pura misericordia De Dios Por la pura misericordia De Dios Es que Sansón No murió en aquel momento Porque en aquel momento A pesar de estar En el lugar equivocado Y hacer lo que no tenía que hacer El Espíritu Santo Descendió sobre él Y le dio fuerza suficiente Para matar Aquel león Pero al final Como dije antes Ocurren las cosas Que ocurren Cuando tomamos malas decisiones Y eso es exactamente Lo que ocurre Nos queda muy poquito de esto Vamos a terminar En la siguiente sesión Y entonces empezamos Con una parte un poco mejor De Sansón Hasta aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!